para así poder tocar todo tipo de temas. Ella es una mujer encantadora, es correcto. Muy graciosa y que bueno, ella es luchona, buchona y de todo. Aquí está con nosotros. Comediante mexicana da vida a Olga Zana con una comedia muy particular. Ha estado en importantes programas de televisión, uno de ellos, Sabadazo. Es una guerrera de vida, pero ella de eso más adelante nos cuenta. Hoy en Es En Serio, Bettina Salazar, Olga Zana. ¡Gracias! ¡Betina Salazar, Olga Zana está con nosotros! ¡Ay, qué emoción estar aquí, chamaco! Oigan, están más guapos en persona. ¡Ah, nos dicen, nos dicen seguido! ¿De qué número calza? Tú eres grande, grande. Oye, tú eres la que te viste bien bañadita, bien perfumada. Mi niño, pues si venía con ustedes. ¿Nos vienes a coquetear? Y los vengo a conquistar. ¡Ay! Ya lo logró, ya lo haces. A ver si me hacen un chamaco y me mejoran los brazos. No, no, no. Ah, pues uno nomás. Un chamaco. ¿Tienes pareja? Pues ni la chicha. No, no, no. ¿Tienes novio? No, no tengo. ¿No tienes quién te abrace en las noches, quién te cucharé los fines de semana? No, y fíjate que sí me gusta eso de la cuchareada, era rebote bonito. Así que te, ay, qué cosa, tú sí las haces. Pero, ¿por qué hablas de pasado? Pues ya estoy grande, yo ya en lugar de bizcocho traigo pan de muerto. Y ya luego ya no quieren a la gente cuando estamos ruta. Oye, oye, pero ¿cómo buscas a un hombre? Mira, me gustaría. Así como eres tú, ¿qué te gustaría que tuviera un hombre o que no tuviera? Pues mira, que sí, que viva de aquí a la Ciudad de México, ¿no? Que viva lejos, sí, sí. Que viva lejos, que no diga mentiras, porque luego son re mentirosos. ¿Qué te han dicho? A ver, platícanos, ¿cómo te han lastimado? Ay, no, no, no. Y por loco. No, 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 no. Me preguntó. Perdóname, perdóname, Olga Zana, perdóname, pregunte mal, ¿cómo te han lastimado con mentiras? Ah, ok, sí, qué bueno que se explica. Pues luego cuando me dicen, no, aquí saltes de trabajar, yo te voy a mantener, y ahí va su mensa, Ay, no, ya dijo de trabajar, porque encontré un señor que me iba a mantener. ¿Cuál? Si luego quieren que yo los mantenga, luego que no, que si quieres que te dé tu, esto, o sea, págame, no, no, no. ¿Ustedes me cobrarían, chavos? No, hombre, ¿cómo crees? Nosotros te mantendríamos. Es más, deja de trabajar, nosotros nos encargamos de ti. Entonces, lo acaban de decir a nivel nacional, chavos. No, sin problema, Raquel, ¿te ha tocado alguna vez una experiencia como la que platica Olga Zana? ¿Algún galán, algún novio o esposo que te diga, ya deja la tele, hombre, mira, si aquí hay pezobra? No, sí, casi no, pero si tuve un novio. Un sugar, un sugar. No, sugar no, pero fíjate que tuve un novio, no sé cómo le decíamos que tenía una tarjeta que nunca la aceptaban en ningún restaurante. Siempre me tocaba pagar a mí. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Fíjate que sí fui remeisa como año y medio. ¡No! ¿Y cómo te pagaba? Y lo tengo, sí, lo tengo. Digo, para aguantar año y medio pagando tú las cuentas, algo había que tener. ¿Sabes qué? ¡Págame, págame! No, es que no, es como que... Ay, una luego es tan mensa. Es que, loco, somos remensas. Y luego yo pensaba así como que, por ejemplo, la tarjeta... No, no son remensas, confían. Yo no tenía tarjeta de crédito. Soy inocente. Martín, ¿te gusta que te mantengan o te gusta mantener? Pues... ¿Un híbrido, un híbrido? O a la americana, a la mitad, a la mitad, todo. Ándale. A veces recibiendo. ¿Dando y recibiendo, Olga Sara? Este chamaco es colágeno puro. Sí. Traen toda la leche. No, yo sí tengo... No, yo sí tengo algo que... O sea, yo sí... Si yo... ¿Qué sonario familiar o qué? No, aquí di lo que quieras. Si yo con este chamaco hecho patrulla, me anda como dando la vejiga. No, 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 no. Hasta cerrando la mollera. No, 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 no. Ya está completa nuestra termina de invitados. Necesitamos hacer una pequeña pausa, pero como ya vio, se lo va a pasar increíble. Opine con el hashtag.